¿Qué es la desnudez? En que me... pues todavía me quedaban horas y no, ese día salí a mi vuelo de Amsterdam, perdí el vuelo, ¿verdad? Y bueno, acá lo relato. Sonata de la desnudez. Me ensombrezco en la desnudez de cometas y dunas. Me deshueso en la calavera de la tumba. Me desahucio en los cuernos de plata del cielo. Es la risa quien me lleva a la sombra, al rincón de aluminio, donde relampagueo, sudo, galopo y fluye mi lengua. Mis demonios se ensucian de sangre y oro. Se incendian en la llama violeta de mi ojo. Y se vuelve en la luz de las entrañas, cima de mis miserias. La voz de la belleza, dándome la valentía inherente a mi alma. El mago contempla al demonio y sólo ríe. Resplandores, uno. Pues mientras enloquecía, una vez más en el museo, con las pinturas de Vincent Van Gogh, perdí mi vuelo. Me dejaba el avión. Lo supe al llegar al hotel. La tarjeta no abría. Recogí mis cosas y me fui. Caminé hasta la estación de trenes. Crucé la zona roja. Los pies me punzaban. El corazón latía fuerte. Tenía que pasar otra noche en Amsterdam. Mi autobús salía en la mañana, así que busqué un hotel. Estaba en el centro de la ciudad y en el primero que vi, entré. La vista de la habitación era panorámica. Me quedé largo rato mirando las luces. Y me encontré con mis recuerdos taladreándome. Ya después en la penumbra, emergió de las sombras, su silueta, su silueta rutilante. Se quedó a mi lado, tocó mis dedos, mi boca. Y en silencio, la luz refugía en resplandores nocturnos. Desperté en la mañana, inquieto, y llegué a la estación para abordar el autobús. Me acomodé en el asiento y miré por la ventanilla. Silencio en mis manos, contemplación. En la autopista, rumbo a Barcelona, giran los molinos del amanecer. Crece la hierba de los campos. Veo en mis ojos, tus ojos, relampagueantes. Vislumbro sueños de Vincent, trazos alucinados y violentos. Vuelven a mí las voces del coffee shop. Penetro en el éxtasis de un sueño insondable. Centellean en mi mente, los paneles hindús de la casa de humo. Y en la distancia, a Ámsterdam, fluye en mi memoria. Mandala en la luz de Krishna, tres rostros que son el mismo. Gracias.